Bien, bien, hemos tenido por ahí la primera parte del año bastante buena, gracias a Dios. Hemos tenido una rotación importante de chicos en todas las categorías, que es solo por ahí lo que estamos buscando y trabajando desde el principio de año. Si bien por ahí en los resultados no hemos obtenido algún título que fortalezca un poco más a los chicos, creo que el resultado no lo miramos, si bien es importante ganar y a todos nos gusta, creo que es importante lo que vinimos buscando durante la primera parte del año y lo hemos logrado, ya le digo, con el trabajo que se viene haciendo diariamente, con la programación que hemos tenido para esta parte del año. Creo que venimos bien en los parámetros que habíamos manejado y charlado para la enseñanza, como decimos siempre, de los chicos. Bueno, analizando un poquito en forma individual, categoría por categoría, le pregunto, y usted me dirá, en esta estamos bien y en esta tenemos que tocar un poquito más. Sí, hemos tenido por ejemplo las dos novenas, novena especial y novena, muy buen desempeño de los chicos, que es el primer año donde pasan inferiores, hemos tenido una buena labor en las dos categorías, estamos muy contentos y muy conformes, después en octava creo que podemos mejorar y estamos en busca de eso, tenemos creo que una base importante de chicos, vuelvo a repetir, también con la rotación que venimos trabajando y que los chicos vayan participando todos en el juego, creo que en esa podemos mejorar un poquito más. La séptima es una categoría muy buena, que este año estuvo peleando también los primeros puestos, después perdimos un partido que a lo mejor nos hizo costar el torneo, pero en líneas generales esas tres categorías de abajo la verdad que venimos trabajando bien y estamos contentos, estamos contentos, ya vuelvo a repetir, los resultados a veces fortalecen, pero bueno, lo que buscamos deportivamente lo hemos logrado en cuanto a trabajo desde abajo. Después, bueno, en sexta tuvimos altibajos, hemos arrancado bien, después nos caímos un poquito, volvimos a levantar y podíamos haber terminado un poquito más arriba, pero también es una categoría a lo mejor un poco corta, bueno, sabemos que eso recién el año que viene se va a juntar con otra categoría que recién va a ser un poco más fuerte que este año. Nos faltan un par de chicos, es una categoría corta, que estuvimos peleando y bueno, ya te digo, no es para quejarse, pero bueno, podemos tener un poco mejor resultado en la segunda parte del año, estamos trabajando para eso. Y en quinta, en quinta hemos andado muy bien, si bien hemos tenido una rotación importante con reserva y primera, algunos chicos que han pasado y debutado en primera, eso nos da la pauta de que, bueno, nos tiene que dejar contentos y conformes de que los chicos están subiendo. Los resultados deportivos y los torneos y los campeonatos, dije anteriormente, los fortalecen, pero bueno, trabajamos con un objetivo, que los chicos vayan subiendo y bueno, en eso estamos.